Buenas noches. Buenas noches Oscar. Buenas noches. Vamos a darles un poquito de tiempo a los demás para que puedan unirse a la sesión. Gracias. 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 Bien. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva sesión. Vamos a dar inicio al desarrollo del tema de este día, el correspondiente. Y podemos observar que corresponde, siempre estamos con las funciones, la función indirecto, siempre estamos utilizándola. Y vamos a utilizar la anidada, aunque ya la hemos utilizado, con la función concatenar o no directamente con la función concatenar, pero sí con el, con el ampersand que también es el símbolo para concatenar. Entonces podemos concatenar, ya sea con las funciones o con el símbolo del ampersand. Ya lo hemos utilizado, la función indirecto y concatenar, más vamos a seguir haciendo ejemplos de esto. Entonces utilizaremos esta anidación para obtener resultados en la extracción de datos de otras hojas de cálculo. Anidación de función indirecto y concatenar. Otra forma de utilizar la función indirecto es anidarla con la función concatenar. Estas dos funciones unidas hacen una referencia a una, perdón, a una determinada célula en la que se unen datos. Por ejemplo, el usuario debe escribir una marca de celular. De acuerdo a la marca, Excel debe extraer los modelos correspondientes. En base a estas dos variables, marca y modelo, Excel debe mostrar una descripción detallada del celular seleccionado. Entonces hemos entendido que el ejemplo que vamos a realizar, ya lo vamos a ver a continuación. En donde se muestran marcas de celulares, modelos de celulares y características de ese celular. Entonces son dos variables que tenemos que prestar atención y mostrar los detalles de acuerdo a marca y modelo, utilizando indirecto y concatenar. La sintaxis de esta función es, aquí nos deja, ya conocemos nosotros que la función indirecto, el único argumento obligatorio es que sea una referencia. Eso es lo que pide la función indirecto. Si ya queremos utilizar otras cosas, ahí se vuelve necesario utilizar concatenar. Porque indirecto no más pide la referencia, pero si la referencia está acompañada de otra cosa, entonces ahí necesitamos concatenar. Tal como este ejemplo, aquí hay una referencia absoluta de F11 y está concatenada con un nombre. Donde guión bajo pre hace referencia al precio del modelo de celular. Vamos a darnos cuenta más adelante que eso es un nombre. En esta función, el argumento F11 hace referencia a la celda F11, donde se ha utilizado la función sustituir. Y ese es el ejemplo que se va a desarrollar, aparte de algunos otros ejemplos que haremos. Ya hemos visto la función sustituir, que lo que nos pide es que, a dónde, cuál es la celda que necesitamos sustituir. Y qué es lo que hay en esa celda que queremos sustituir. ¿Y por qué cosa queremos sustituir eso? Para quitar el espacio que lleva el modelo del celular seleccionado. Que anteriormente se le ha asignado un nombre personalizado con las características de la descripción de los celulares. Sabiendo que los nombres no pueden llevar espacios en blanco. Entonces automáticamente Excel les asigna un guión bajo. Nosotros podemos asignar otra cosa. Podemos no dejar espacios y separar entre minúsculas y mayúsculas. Pero Excel automáticamente le asigna un guión bajo en el caso que nosotros no lo hayamos personalizado. Y aquí está la imagen que muestra que en la marca el usuario va a escribir una marca de acuerdo a la marca que se escriba. Así va a mostrar los modelos disponibles de esa marca. Y va a mostrar algunas características como el precio de ese producto. Color, memoria, velocidad o microprocesador. Y las existencias que hay de ese modelo. Y aquí estamos utilizando la función sustituir porque en la lista aparece el modelo sin espacio. Pero lo estamos sustituyendo porque la función indirecto va a utilizar un nombre y el nombre no lleva espacios en blanco. Conocemos esta imagen que es el administrador de nombres. Que muestra los nombres que están asignados. Los valores que pertenecen a esos nombres. La hoja a la que hace referencia estos valores. Y el ámbito que usualmente se usa en libro. Y aquí está la referencia que la hoja se llama B de función indirecto. Y el rango, por ejemplo, para esta que está seleccionada. El rango que le pertenece a esa hoja. Veamos entonces un poco la explicación. Haremos el ejemplo. Y comprenderemos un poco más con algún otro ejemplo. Le voy a darle aquí una pantalla completa, pero antes de hacer eso le vamos a dar un stop aquí. Porque lo vamos a hacer un poco más grande. Y eso lo tenemos acá. Para apreciar lo mejor. Entonces, lo vemos. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función indirecto, la función concatenar, la función sustituir y la lista con validación de datos. A través de este ejercicio vamos a utilizar cada una de estas funciones. Veamos qué es lo que vamos a hacer. Primero, tenemos en la hoja 1 la base de datos en donde tenemos marcas y modelos de celular. Dependiendo de esto, tenemos lo que son las características del precio, el color, la existencia, la memoria y el microprocesador. Entonces, para resolver este ejercicio dice que el usuario debe describir una marca de celular de acuerdo a la marca. Excel debe extraer los modelos de celulares correspondientes. Para que Excel pueda extraer los modelos correspondientes, debemos primero asignar un nombre a ese rango de celdas. Por ejemplo, todo este grupo de modelos de celulares pertenecen a la marca Samsung y ya les asigné el nombre de Samsung. Previamente a este video he estado trabajando en la asignación de nombres a las celdas y a los rangos de las celdas por cuestión de tiempo. Mira, este grupo de celdas se llama LG, este otro se llama Motorola, Sony y así sucesivamente. Muy bien, si ya tenemos esto establecido, podemos crear nuestra lista con validación de datos con lo que es la función indirecto. Y la voy a hacer aquí, aquí vamos a escribir la marca, por ejemplo voy a dejar ya establecido el nombre de la marca del celular y me dejo a lo que es la pestaña de datos, validación de datos, configuración, lista y la voy a crear con la función indirecto. Haciendo referencia a la celda donde voy a escribir las marcas de los celulares. Excel va a extraer cada uno de los diferentes modelos dependiendo el nombre que escribamos. Muy bien, vamos a dejar aquí esta parte de este ejercicio. Ahora tenemos que utilizar lo que es la función sustituir. Recuerda que la función sustituir lo que hace es quitarme algo que yo quiero del texto original. Ese puede ser espacio, ese puede ser punto o ese puede ser guión. En este caso necesito que la función sustituir me quite lo que es el espacio entre los modelos de celulares y me agregue lo que es el guión. ¿Para qué voy a utilizar ese guión? Ese guión lo vamos a utilizar a la hora de asignar los nombres a la celda. Recuerda que no podemos poner espacios, entonces utilizo el guión bajo para que las palabras no queden unidas. Sustituir el espacio por el guión. Cerramos paréntesis y aceptar. Mira, ahora cada vez que cambiemos el modelo del celular, la función sustituir va a unir lo que es el modelo con cada uno de los estilos. Aquí vamos a utilizar la función indirecto. ¿Cómo lo vamos a utilizar? La vamos a utilizar anidada como que es la función concatenar, dependiendo del resultado que me dé la función sustituir. Para esto, tengo que asignar de nuevo el nombre a las celtas con cada una de estas características. Igual, ya hice algunos ejemplos para tener un poco de variedad a la hora de mostrarte el resultado. Únicamente tengo lo que es el modelo Galaxy. Mira, aquí están cada una de sus características. Voy a mostrarte entonces cómo hacer un ejercicio de estos. Lo voy a hacer con... Tengo el primero que es el modelo de Samsung, el modelo de LG. Lo voy a hacer entonces con el modelo Sony. Selecciono y me dejo a aceptar un nombre. Esto es muy importante. ¿Cómo vamos a agregarle las características? En este caso, ¿verdad? Que es precio. Voy a agregar estas iniciales. Y donde dice se refiere a... Voy a agregar lo que es el valor del precio. Aceptar. Este proceso es repetitivo. En el caso de la memoria, se refiere a... Ya es esta. Aceptar. Voy a hacerlo también con las existencias. Se refiere a... Tenemos cero existencia de este modelo de celular. Lo puedes hacer también a través del cuadro de nombre. Me voy a agregar lo que es el microprocesador. Es este. Creo que me falta el color. Voy a hacer con las iniciales col. Y el color de este estilo es blanco. Muy bien. Ahora que ya he agregado cada una de estas características y les he asignado un valor, vamos a ver la resolución de este ejercicio. Aquí vamos a utilizar la función indirecto. Directo. Directo. Haciendo referencia a el valor que me da la función sustituir. Ahora lo voy a concatenar con... La referencia de las celtas a las cuales les asigné nombre. Es probable que nos dé este resultado porque este modelo de celular aún no tiene asignado lo que son los nombres de celtas. Veamos. En este caso, mira, el resultado es 450 en precio de este modelo de celular. Quiere decir que en el caso de las celtas que aún no, de los modelos de celular que aún no hemos guardado, no podemos ver su resultado. Te lo voy a mostrar de nuevo. Indirecto. Agregas la referencia de la celta. Para sustituir, agregas el logo o el icono con el cual concatenamos, ¿verdad? En este estilo de función concatenar. Y luego, abres comillas, pones el guión y pones las iniciales con las cuales asignaste el valor a las celtas. En este caso, el modulo es blanco y así sucesivamente tienes que ir llenando cada una de estas características con la función indirecto y la función concatenar. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzada. Muy bien, entonces el archivo está disponible para hacer el ejemplo. Y se los muestro a continuación. Tenemos entonces la tabla con estos datos de lo que hemos venido hablando de la marca de los teléfonos. El modelo de esa marca, precio, color, existencia, memoria, microprocesador. Esta es la base de datos. Y en la otra hoja es donde se va a averiguar las características. Entonces la indicación dice que el usuario debe escribir una marca de celular. De acuerdo a la marca, Excel debe extraer los modelos correspondientes en base a estas dos variables, marca y modelo. Excel debe mostrar una descripción detallada del celular seleccionado. Ahorita vamos a revisar, por ejemplo, en la pestaña fórmulas, en el administrador de nombres. Pues no hay nombres. Igual aquí me puedo dar cuenta de que no hay nombres. Entonces aquí sería inútil, verdad, venir a escribir alguna marca porque no pasaría nada, porque no está ligado nada en este momento. Y sabemos que la función indirecto, pues aparte de referencia, pues también hay que darle nombre a los rangos, a las celdas, a lo que se necesite. De tal manera que selecciono estos modelos. Que son de la marca Samsung. Y vamos a ver. Lo que va a suceder aquí es que. Dependiendo de la marca y el modelo va a mostrar las características. Selecciono este rango y asigno en el cuadro de nombres. Le escribo. Samsung. Este otro rango lo selecciono y le asigno el nombre. El G. A este otro rango. Selecciono. Asigno nombre de la marca de esos modelos. Hago lo mismo. Selecciono. Selecciono los modelos de Apple y le asigno el nombre al rango. Entonces ahora si reviso. En el cuadro de nombres. Ya podemos seleccionar por ejemplo Sony. Y el rango automáticamente se selecciona. El G. Y se seleccionan los modelos de esa marca. Igual voy a fórmulas administrador de nombres. Me doy cuenta que ya están los nombres asignados. Con los valores que son los modelos de esas marcas. Entonces se necesita que se vayan mostrando estas características de acuerdo a una búsqueda. Voy a seleccionar este rango. Todo este rango. Selecciono todo ese rango. Y venimos aquí a crear desde la selección. Necesito que los nombres se creen a partir de la columna izquierda. Le dejo activada la casilla. Me vengo al administrador de nombres. Y veo que ya están asignados. Estos nombres para estas características. Entonces aquí cuando se escriba la marca que sería Samsung por ejemplo. Aquí deberíamos tener una lista que muestre. Vamos a datos. El ícono de validación de datos. Permitir lista. Y el origen va a ser como ya está asignado. Ya le dimos nombre a los modelos que pertenecen a la marca. Entonces utilizamos la función indirecto. Para que indirectamente lo que pase en esta celda de 9. Perdón. De 7. Lo que pase en la celda de 7. Así se muestre en la celda donde yo me quedé ubicada. Cierro paréntesis. Y tengo los modelos de Samsung. Escribo el G. Y tengo los modelos del G. Aquí dice que el usuario puede escribir, pero también puede hacer una lista. Si no queremos escribir, ¿verdad? Escribimos Motorola. Y aparecen los modelos de Motorola. Si deseáramos hacer lo de que también haya una lista aquí para seleccionar. Pues lo podemos hacer, ¿verdad? ¿Cuántas marcas son? 1, 2, 3, 4, 5. Ya sea que yo tenga esa fuente de datos aquí o la tenga aquí donde la tenga. Vamos a hacer aquí Samsung, LG, Motorola, Sony. Samsung, LG, Motorola, Sony, Apple. Esos serán, ¿verdad? 2, 4, 5. Samsung, LG, Motorola, Sony, Apple. O simplemente, o sea, yo puedo venir a crear la lista en datos, validación de datos, crear la lista o también escribir el origen aquí, ¿verdad? Escribir allí. Solo que aquí es un poco, es un poco más lento. Venir a escribir aquí Samsung, punto y coma LG, pero también se puede hacer. Aprovechando que ya tenemos una lista que es esta. Pues ya nos la muestra. Entonces, si seleccionamos Sony, nos muestra los modelos y si seleccionamos Apple, nos muestra los iPhone. Entonces, acá vamos a decirle que dependiendo de ese modelo nos muestra lo demás. Entonces, si yo por ejemplo hago un indirecto y presiono esa referencia, tengo un error de referencia porque tengo que asociar los modelos. Entonces, tengo que, como el nombre no está con espacio porque eso ya lo sabemos. Ese, ese nombre tiene espacio. Entonces, por eso se hizo esta celda auxiliar. Entonces, se puede hacer esa celda auxiliar como para no modificar la base de datos original. Entonces, al hacer la celda auxiliar hacemos exactamente lo que se nos indicó. Utilizando la función sustituir de este texto. Punto y coma. Punto y coma. El texto original. Originalmente aquí hay un espacio en blanco. Un espacio en blanco. Comía. Y queremos que ese espacio se sustituya por el guión bajo que ya Excel le asignó cuando le dimos el nombre. Entonces, ahí cerramos paréntesis. Y tenemos ya la sustitución, la celda auxiliar que nos va a servir para hacer la referencia. Entonces, indirecto, si selecciono esta celda, entonces podemos ver que tenemos automáticamente las características. Porque esto es un nombre que contiene estas características. Solo que aquí vamos a fijarnos que no está en orden. Aquí lo más fácil sería que mejor nosotros modifiquemos la estructura. Porque automáticamente nos dio todo eso porque nosotros asignamos. seleccionamos toda esta información, todos estos datos y le dijimos que de esos datos seleccionados, a todo esto le asignar el nombre que está en la columna izquierda. Por eso es que ha sucedido eso. Porque ya está automáticamente y nos podemos dar cuenta en las fórmulas que si, por ejemplo, Galaxy Eyes 1 y ahí está el valor. Ahí están los valores. Entonces, por eso lo ha dado así. ¿Qué es más fácil? Lo ha dado en este orden. Precio, color, existencia, memoria, micro. Precio, color, existencia. Existencia. Es mejor venir nosotros a modificar esta estructura. Memoria. Porque eso es una. Esta va a ser como mi tabla de vaciado de lo que yo voy a necesitar. Existencia, memoria y que más de sí en el orden. Microprocesador. Verifiquemos si el Apple iPhone 4 vale 600. Es blanco. Hay 8 existencias. Es de 16 gigas. Y 3 gigahertz de microprocesador. Lo buscamos en la base de datos original. El iPhone 4. Vale 600. Es blanco. Hay 8 existencias. Una memoria de 16. Y un microprocesador de 3. Entonces, en este caso va a ser mejor modificar la estructura. Entonces, únicamente indirecto llamamos a este nombre que ya existe y que contiene las características de ese modelo. Si seleccionáramos Samsung. Galaxy i5. Dice que ese modelo vale 500. Es rosadito. Hay uno. Con una memoria de 8 gigas. Y un micro de 2.5. Verificamos en la base de datos original. Galaxy i5. 500. Rosadito. 1. 8. 2.5. Y lo mismo, ¿verdad? Motorola. Droid Turbo. Dice que vale 800. Rosadito. 6. 16. 4. Motorola. Droid Turbo. 800. Rosadito. 6. 16. 4. Entonces, esta es la manera de cómo podemos utilizar la función indirecta. ¿Verdad? Cuando tenemos una base de datos. Y queremos hacer un resumen de unos datos. Por ejemplo, este es como digamos el inventario. modelo. Y ya cuando estamos vendiendo, el cliente dice, ¿verdad? Ah, sí. Vaya, le vamos a consultar esa marca. Y le vamos a consultar ese modelo. Y ya le decimos al cliente, ¿verdad? El GV10. Vale 800. Es moradito. Hay 15. Una memoria de 16. Y un microprocedor de 4. El GV10. 800. Moradito. 15. 16. Entonces, esa es una manera de hacer un resumen. Veamos otro ejemplo. Puede ser aquí una hoja nueva. Y digamos que tenemos. Vamos a ver. Una consulta. Ahora, si a la base de datos originales interactiva y está cambiando a cada rato, las fórmulas se actualizan o hay que hacer este procedimiento cada vez que hayan cambios en la base. Ok. Probemos eso. Si a la base de datos originales interactiva y está cambiando a cada rato, por ejemplo, dice, la fórmula se actualiza, no hay. Va. Nuestra base de datos original es esta. Esta es la que está cambiando a cada rato. ¿Será? ¿Será que a eso nos referimos? Por ejemplo. Ah. ¿Será que cambia todo? Quizás. ¿Verdad? ¿Será que hay marcas? Ajá. Para eso, quizás tendríamos que hacer una darle un formato como tabla a esta. A esta tabla, porque si bien es cierto esta base de datos. Se ve en una matriz. Pero en realidad no está como tabla. Vamos a ver qué pasa si le damos un formato como tabla. Control T. Me selecciona automáticamente toda la tabla. De B4 a H25. Sí, la tabla tiene encabezados. Lo mantengo. Aceptar. Ok. Eh. Digamos que. A ver qué otra marca podríamos poner. Usted me dice más o menos qué podríamos cambiar. Por ejemplo. Ah. Eh. Dígame que. Que podríamos. Deme un ejemplo de lo que podríamos cambiar. No sé, licenciada. Quizás el precio, por decirlo así. Ajá. El precio, ¿Verdad? Está bien. Digamos que el Galaxy AIS 1, pues ahora ya está más barato y vale 200. 100. Galaxy AIS 1 ha cambiado el precio de 200. Entonces. Aquí en Samsung. Pues claro que no lo va a cambiar porque como aquí. Lo que está haciendo es una referencia a esta celda. Y como esta celda ya tiene un nombre y eso no va a importar. Si cambian estas características de aquí. Lo que sí puede ser que si no vayamos a tener algún tipo de problema es en cambiar, por ejemplo, estos modelos. Si no hay esos modelos es mejor venir a decirle cero existencias aquí. A eliminar uno de estos porque allí sí muy probablemente tengamos un problema porque. Como estos son los nombres que están asignados para estas características. Puede ser que tocar estos y puede ser que sea que sea un problema de los modelos. Entonces. Entonces. Eh. Digamos que. Ah vaya le cambiamos el el precio y ya vimos que que no hay problema. Pues que sí. Eh. Que si lo cambia. O sea, este. Esta hoja de consulta. Si podemos llamarle así a esta hoja de consulta. Este no ha sufrido cambios. No sé si hay algún otro cambio que que cree usted que nos podría afectar. Eh. Quizá. Quizá. Sí. Como se llama. Se agrega un nuevo modelo. Ahí sí. Verdad. Porque como no está dentro de los rangos. Vaya. Agreguemos un modelo. Por ejemplo. Agreguémoslo aquí. El iPhone. ¿Cuál es el iPhone que está ahorita? El iPhone. El iPhone. ¿Cuál está ahorita? El iPhone. No sé. Le voy a poner. No sé. 13. Le puse iPhone 13. Veamos qué sucedió. Fíjense que aquí se fijaron que. Como yo a esto lo tengo como formato tabla. Se fijaron que esto se cambió. Veamos si es cierto que lo ha cambiado cuando yo vaya a hacer la consulta. Si selecciono aquí. A Apple. Aquí no me ha refrescado esto. ¿Va? No me ha agregado el modelo. El iPhone. El iPhone 13. Vamos a ir a revisar la validación. Vamos a ver aquí en Apple. Ajá. Me deja eso. A menos que. Eh. Yo haga. A menos que yo haga la modificación. ¿Verdad? Que Apple. Aquí. Vamos a ir a fórmulas. Administrador de nombres. Apple. Estoy en este nombre de Apple. Que es el que está sufriendo cambios ahorita. Y voy a presionar aquí en modificar. Y aquí donde dice. Se refiere a. Aquí le voy a cambiar la referencia. Porque solo llega hasta el 25. A ver si me muevo. A veces cuando uno. Ajá. No. Mejor. Mejor lo hago. Esa referencia es toda esta. Ahora se supone que sí. Ya me hizo el cambio. Cuando le digo que el nombre Apple. Se refiere a. Y aquí si tengo que venir a cambiar la referencia. Debería. Ah. Aquí me ha dado un valor. Ah. Porque si aquí está malo. Mejor. Le borro todo eso. Mejor le borro todo eso. Selecciono Apple. Y me aseguro. Desea guardar los cambios. No. Porque no lo he modificado. Voy a borrar todo esto. Y mejor me aseguro. Que se refiere a. A ver. A ver. Voy a. Voy a. Voy a volver. Al administrador de nombre. Y la referencia dice. C21. C25. Pero se ha agregado. Pero no necesitamos eso. Necesitamos que solo nos deje. Es que ese es el punto. A ver. Lo voy a dejar así. Voy a poner que sí. Desaguardar los cambios. Aquí. Nómeno modificado. Si yo selecciono. Por ejemplo. Este rango. Debería de darme. El nombre de. Apple. La otra cosa. Que podemos hacer. Es que yo. Seleccione. El rango. Y le dé. El mismo nombre. Me debería. De decir. Que ese nombre. Ya existe. Y que sí deseo modificarlo, aunque no me pregunto nada. Vamos a ver qué hizo. Me asignó como, quiero ver, aquí está Apple. Y no me lo repite, o sea que ya me lo dejó. No me hizo ninguna pregunta que si ese nombre existía, pero yo puedo ver en la referencia que sí me lo está contemplando del 21 al 26. Entonces, si sí me lo está contemplando, deberíamos tener ese dato ya aquí. Entonces sí, si tenemos, por ejemplo, una modificación de modelo, claro que lo podemos hacer, solo que tenemos que fijarnos y eso sí vamos a tener que revisarlo. Ya sea que se agregue un modelo en cualquiera de las marcas. Vamos a tener que hacer eso. Agregamos el modelo, revisamos en el administrador de nombre y en la referencia tenemos que verificar o simplemente hacer la selección nuevamente y dar el nombre que tiene que tener. Le puse el mismo nombre y no me preguntó. En algunas ocasiones he visto ese mensaje que ese nombre, que sí, que sí, lo quiero modificar, pero no lo hizo. Entonces aquí, pues en el iPhone 13, como no tenemos datos aquí, ¿verdad? No, no hay más, pues, pero si seleccionamos los datos que ya están. A ver, a ver, ¿qué va a suceder? Mil dólares. Blanco. Eso lo voy a hacer es saber qué pasa. Porque también no está el iPhone 13 como nombre. iPhone 13 no está como nombre. Hemos agrupado la marca y ya lo muestra. ¿Qué tendría que venir a hacer? Venir a seleccionar ese registro que se ha agregado y asignarle el nombre. Crear desde la selección. Y sí, necesito que se cree el nombre a partir de la columna izquierda, porque necesito que todas estas características tengan el nombre de iPhone 13. Entonces, sí, hay que asignar. Hay que tener cuidado, entonces, con los nombres, ¿verdad? Sí podemos ir modificando la base de datos, que eso es lo más normal, ¿verdad? Que sucede. Esos datos van cambiando. Pero antes de hacer eso, sí tenemos que asegurarnos de los nombres. Entonces, sí seleccionó. Ahora sí, ya me lo refrescó. ¿Por qué? Ya me está haciendo referencia a un nombre que existe. Antes, porque ese nombre no existía. Entonces, aquí ya yo puedo ir llenando. Por ejemplo, 5, memoria 32, 32 gigas. No sé, desconozco las características, pero estoy haciendo como algo hipotético. Microprocesador de 3 GHz. Y esto ya se tiene que haber refrescado aquí. Entonces, qué buen aporte, qué buena propuesta. Este, haciendo una modificación de la base de datos original, tengo que asegurarme de los nombres. Dice, podría volver a explicar cómo hizo la asignación de los datos acá, modelo de teléfono. Sí, con gusto, claro que sí. Bien. Lo voy a hacer otra vez y vamos a hacer algo aquí. A ver, lo voy a cerrar y no le voy a guardar los cambios para abrirlo. Y no, no hay problema. Yo lo, lo, lo hago de nuevo. Vamos a abrirlo. Pude haber eliminado los nombres, pero me va a salir más fácil hacer esto. Les muestro nuevamente. Aquí está. Solo verifico que no hayan nombres. Y pues no hay nombres. Tenemos ahí la base de datos. Nos vamos a fórmula. Administrador de nombres. No hay nada. Bien. Está nuestra base de datos. Y tenemos que, esto sí creo que quedó. Voy a ir seleccionando los modelos. Y asignando estos, lo voy a hacer como manual. ¿Verdad? Ahora, porque si hago esto, lo voy a hacer así. Antes lo hice manual. Seleccioné el rango y yo le fui escribiendo el nombre. Voy a seleccionar esto porque nos interesan las dos cosas. La marca y el modelo. Entonces necesito que estos modelos dependan de la marca. Por eso es que voy a seleccionar solamente los dos. Voy a ir a crear desde la selección. Y le voy a decir que me los creé. Aquí no me marca la columna izquierda porque no tengo, no están. Si yo le doy columna izquierda, me va a dejar, ok. Me va a dejar exacto solo el que corresponde, solo la celda que corresponde. Entonces lo voy a eliminar y lo voy a hacer como lo hicimos antes. Aunque puedo hacer una combinación, pero lo voy a hacer como lo hice antes. Voy a eliminar aquí porque estaba fácil, porque no era mucho. Ya los elimine. Selecciono el rango y manualmente se lo voy asignando. Ese se llama Samsung, ese conjunto de modelos. Este otro conjunto se llama LG. Este otro se llama Modrola. Quizás aquí la forma más fácil, cuando ustedes tengan como base de datos grandes, les va a salir mejor que tengan las marcas aquí. Apple, Sony, LG y que aquí abajo tengan los modelos para que, por ejemplo, aquí Apple, aquí Sony, aquí, para que sea fácil asignar nombres LG. Entonces ya ustedes podrían hacer esto. Podrían venir a crear desde la selección y decirle que lo que quieren son los nombres de la fila superior para que no los hagan manualmente como yo acabo de hacerlo. Pero ahí usted a medida va practicando, va experimentando y va viendo lo que le va a salir mejor. Esa es como otra manera de asignar nombres. Pero si nuestra base es así, pues es así. Ahora, para que estas características, como estas características estamos muy claros, que son pertenecientes a este modelo, entonces selecciono todo este rango desde el modelo con todo y sus características. Cuando ya tengo esa selección, nos vamos al, sí puede ser, pero esta es más rápida. Crear desde la selección. Y aquí marco que, que nombres quiero que se le den a las celdas estas seleccionadas. Estas que están en la columna izquierda. Entonces, dejo marcada la casilla de la columna izquierda. Y reviso el administrador de nombres y me doy cuenta que los nombres han sido creados con las características que pertenecen a ese modelo. Entonces, ya teniendo esto, yo ya puedo venir y hacer más fácil aquí las cosas. Porque es mandatorio crear nombres. Entonces, cuando se escriba la marca FOMI, en la celda de nueve voy a los datos, a la validación, permitir, lista, y el origen aquí es donde necesitamos el indirecto. Indirecto de qué celda. Cuando haya cambio en esta celda que es la marca, cierro el paréntesis, hay una lista que depende porque ya le asignamos el nombre. El rango de modelo ya le dijimos que se llame Sony. Entonces, aquí nos va a mostrar los modelos de Sony. Cuando le escriba el G, aquí nos va a mostrar los modelos de LG. ¿Y por qué venimos a utilizar esta celda auxiliar? Porque como indirecto necesitan nombres y los nombres no llevan espacios en blanco. Entonces, por eso necesitamos la función sustituir de esta celda, que es donde está el texto que vamos a sustituir. Y el texto originalmente, aquí hay un espacio en blanco. Comía, espacio en blanco. ¿Y cuál va a ser el texto por el que lo vamos a sustituir? Un guión bajo, ya que eso es lo que Excel asigna como nombre. Lo separa con un guión bajo. Entonces, cuando ya tenemos eso, aquí ya venimos y decimos, necesitamos la función indirecto de esta celda, que es el nombre, pero que de este nombre dependen estas características. Entonces, cuando hacemos eso, ya tenemos las características de lo demás. Solo que aquí teníamos, yo les dije, que aquí había una estructura que no nos convenía. Entonces, ¿qué nos conviene? Modificar la estructura, ¿verdad? que esto es existencia, esto es memoria. Dice, a mí no me lo tire directamente, dice Oscar. Vamos a ver ahí si no sé por qué no se lo está. Porque si no vamos a tener que hacer lo que se hizo en el ejercicio. Vamos a ver, aunque no. Porque en el ejemplo, en lo que se nos explicó en el video, es que cada una de estas celdas tenía su propio nombre. Pero en el ejemplo que nosotros hemos hecho, no le hemos dado a cada celda. Porque si no, Oscar, quizá tendría que hacer eso. Solo voy a dejarle aquí existencias. Y le vamos a dejar aquí microprocesor. Solo para cambiar la estructura, para que coincidan los datos. Vamos a ver, si no le está funcionando, el punto es que aquí hay que concatenarlo. Pero en el video lo concatenaba con algo que se llama pre, porque así se le puso. Para eso tendría que asignar los nombres por celda. Pero no sé si es que le ha faltado algo, porque vaya. Solo me arroja las existencias, dice. No sé si gusta presentarme su pantalla, Oscar, si lo está haciendo. No sé si se puede. como para ver exactamente por qué. Ok, voy a dejar de compartir yo para que usted tenga, no tenga ningún, aunque no debería, porque. intenté compartir y veamos qué podría estar pasando. Váyase a fórmulas. Administrador de nombres. Pues ahí los tiene, ¿verdad? Apple. Ahí están los iPhone. Ahí está el Droid. Ahí están las características. Ahí están los valores. Ok, presione cerrar. Quiero ver F, la celda D10. Ajá, ahí es donde usted tiene el. A ver, vayamos a. Quiero ver iPhone 1. Váyase aquí al cuadro de nombres, donde dice F9 ahorita. En el cuadro de nombres. Arriba en el cuadro de nombres, donde dice F9. Arriba, por favor. En donde dice F9, que es el cuadro de nombres. Aunque sí, yo ya verifique en el administrador de nombres, que sí lo tiene, pues. Pero. Seleccioné la celda D7. Ajá, ahí tiene una lista, ¿verdad? Seleccioné uno, algún otro. Seleccioné algún otro modelo. Váyase a la D10. si es que ese no debería ser problema. El problema es que no le está tirando aquí. Váyase nuevamente. Será la tabla que no tiene rango de validación, dice Carlos. la tabla. la tabla. A ver, váyase nuevamente el administrador de nombres. Sí. Ajá. 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 El administrador de nombres. Haga un poquito más ancha la columna de valor. Es que sí, ahí están. La columna de valor, la que aparece, aparece la columna nombre, valor. Ajá. Ahí están las características, el precio, el color, y todo lo que tendría que aparecer. Quiero ver, dice aquí. Baje un poquito, quiero verificar otro nombre de marca, el G, por ejemplo. Ahí están los modelos, ahí está el de Samsung, ahí está el iPhone 2. Dele cerrar, por favor. Yo creo que los nombres están bien. Vayámonos a la otra hoja. Este. Váyase a la G, G, 9. Vuelva a hacer ahí lo de indirecto y llame nuevamente la celda B10. A ver, en la primera celda le muestra existencia, ahí le está mostrando. Ajá, a usted no le ocurre un desbordamiento, ¿verdad? Ahí le está mostrando memoria. Sí, hágalo separado, ¿qué le va a mostrar ahí? Como si comenzara de las existencias. Ahí ya no tienen nada porque. A ver, ¿en qué columna es que empieza lo del precio? ¿En qué columna empieza lo del precio? Empieza en la B. Ajá. Y si cambia a la, si cambia el sustituir, porque usted lo ha dejado en la otra celda, lo cual no importaría, pero hágalo aquí en la celda C. Porque quiero revisar si ese es el orden, porque está llevando como una lógica, veo. Hágalo en la celda C11 lo de sustituir. Ahora váyase a cambiar la referencia aquí de indirecto y ajá, de la C11. pero le dio lo mismo, ¿verdad? Porque ya con la primera le tuvo que haber funcionado. Le da lo mismo, ¿verdad? No importa dónde, dónde haga la referencia. Sí, sería de ir probando esa lógica, pero qué raro, ¿verdad? Sí, ya nos pasamos. Este, pero, ¿qué versión de Excel tiene, compañero? que no debería de, no debería de, de ser eso tampoco. Vayas, si nos quiere mostrar, por favor, vaya ese archivo, 2019. Sí, le tendría que funcionar, aunque no tendría que ver, pero, a ver, le está mostrando existencias memoria y micro. Le está mostrando al partir del tercer valor. Bueno, revisemos eso, compañero, si gusta, puede dejar de compartir y vamos a revisar por qué es que hace ese desplazamiento, ¿verdad? Porque debería de, váyase nuevamente al administrador de nombres, quiero ver los valores que tiene nuevamente. Sí, por favor, puede ir al administrador valor de nombres. Fíjese, Oscar, que, ajá, es que ahí está, es el primer valor que tiene, el valor. A ver, contesto, Oscar, fíjese que solo los laboratorios, porque no hay un sitio donde se puedan subir ejercicios. entonces sí, solo los laboratorios tendría que mandar. Buenas noches, cuando se refiere a mandar es que hay que completarlos porque ahí de un solo el sistema, la plataforma los va, ¿cómo se llama? Calificando. Correcto, porque ahí hay algo cuando usted termina el laboratorio como que hay algo que dice enviar, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Entonces, cuando usted hace eso, automáticamente ya lo revisan los académicos, ¿verdad? Porque eso si no, esa parte si yo no la veo, la parte de las calificaciones ya son los de registro académico. Eso tendría que enviar. Entonces, vamos a ir revisando eso y vamos a quedar hasta aquí. Lo lamento, ¿verdad? Que hayamos llegado un poco más tarde, pero no importa y qué bueno que no se salieron. Así que les agradezco muchísimo. Vamos a seguir practicando lo de estas funciones y nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.